Por suerte fue con final feliz, después de tantos meses de sacrificio cuando arrancamos. La verdad que sabíamos que íbamos a pasar por muchas etapas, buenas, malas, pero bueno, gracias a Dios, cuando volvíamos del viaje, yo le decía a Nati y le decía a mi familia qué suerte, qué suerte que pudimos terminar bien y cumplir el sueño, porque si no el viaje de regreso hubiera sido durísimo, frustrante. No quiero ser mal educado, lo quiero saludar a Natalia también. ¿Cómo estás? Mirá la sonrisa de Natalia, está más contenta que él que corrió. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Por su logro. Sí, me imagino también, sumamente contenta, ¿no? Sí, sí, muy contenta. Vos que lo viste entrenar tanto, tanto durante meses para esta carrera y lo logró, más allá de resultados, si terminó primero, segundo, décimo, no importa, terminó y fue algo increíble, ¿no? Sí, sí, esa es una de las frases que le decía, no te olvides que todo lo que hiciste para estar acá, porque fueron muchos días de entrenamiento, muchos días de cuidarse en muchísimas cosas y siempre le decía, dale, dale, seguí que costó mucho estar acá, así que sí. ¿Cuál fue el día? Creo que fue el primero o el segundo. Me decían el otro día en la radio que ella te reiteraba la noche esa frase porque vos llegaste destruido. Creo que fue el primer día, ¿no? Sí, sí, el segundo día. Todos los días fueron complicados, pero yo pienso que la finalización del segundo día, que fueron 14 horas en bicicleta y habremos llegado a la cabaña a 10 y media de la noche y, bueno, a cenar lo que se pueda y tratar de descansar y, bueno, ella me trataba de calmar un poquito y, claro, notaba que estaba muy pasado, muy cansado y le decía, Nati, yo no... Mañana no salgo. Mañana no salgo, no arranco, ¿cómo hago? Y, bueno... ¿En serio? Mañana no arranco, digo, porque yo estoy muy... Tengo el pulso muy alto, eran las 2 de la mañana y... Nos acostamos y por ahí sentía, boom, boom, boom. El corazón. Boom. Le digo, Maxi, calmate, le digo, sentí tu corazón, mirá mi pulso con el tuyo. Le digo, tratá de relajarte un poquito, no pensé, le digo, respirá bien y así fui calmándolo hasta que lo logró bajar, pero me sorprendí al lado. ¿A qué hora lo logró bajar? Y ya me tenía que ir. Escuchame, Maxi, Maxi, para contarle a la gente, todo esto que recorriste fue en 3 días, el día 1, 10 kilómetros de natación, 200 en bicicleta y 3.000 metros corriendo. Empleaste 12 horas 44 por ahí. ¿A qué hora arrancaste? El primer día era... arrancamos tipo 8 de la mañana, nos demoramos un poquito porque había un poco de neblina en el lago. Allá la temperatura es baja, yo cuando llegué allá hacía frío. Hacía frío. Hace frío, hace frío. ¿Qué hora te metiste el agua? Y a las 8, era a las 7 y nos metimos a las 8. Imagínate el frío, bueno, tenemos el traje de neoprene como se ven en las imágenes, pero no se veían las boyas, no podíamos detectar las boyas, entonces tuvimos que retrasar un poco la largada porque si no capaz que nadás 3.000, 4.000 metros más, digamos. Y como se ve ahí el lago de agua muerta, es como nadar en la pileta, no hay una corriente que te ayuda, tenés que hacer fuerza. Y perdóname, ¿y cumpliste ese primer día, llegaste a la cabaña, te tiraste a la cama, no hablabas más? Sí, el primer día lo cumplí, bueno, llegué, llegamos a la cabaña, o sea, llegué con, te daban 15 horas, llegué con 12 horas 40, llegué con un margen bien. Pienso que ese día, dentro de todo, fue el que pasé más nervio yo porque es la previa, viste, ya el segundo día fue el más difícil pero ya tenía un día de competencia y uno ya está más adentro en carrera. Y ese día, bueno, llegué también, traté de calmarme y bueno, fue más holgado el primer día, el segundo día sí, como cuentan a ti, fue el que más me costó. ¿Y al otro día qué hora arrancaste? A las 7 de la mañana salimos. ¿7 de la mañana? Sí, a las 7. Y ahí, me imagino que en la previa del segundo día de competencia, ahí Natalia también, uno supone que con tu apoyo, con tu aliento, fuiste importante. ¿Qué le dijiste antes de arrancar? No, y siempre le decía que esté tranquilo, que vaya a poco, que se ponga objetivos cortos porque por ahí si uno se pone a pensar que tiene que hacer 300 kilómetros en bici, nosotros antes de la carrera fuimos a recorrer el circuito de bici. Sí. Y la verdad que la recorrimos en camioneta y... Era duro. Nosotros nos mirábamos... En camioneta era duro. En camioneta era dura porque las subidas eran muy... Muy empinadas. Muy empinadas y bueno, tenía que bajar por el mismo lugar, o sea, bajar y no se ve quién viene. La verdad que yo me quedé re sorprendida porque no tenemos ese terreno acá. Así que nos mirábamos los dos y bueno, Maxi, tenés que hacerlo, dale, ya estamos acá. Qué grande. Claro, porque uno supone que es andar en bicicleta en la costanera, ¿no? Allá eran subidas, bajadas. Eran cinco vueltas y... ¿10 de la noche terminaste? Sí, pasé por la cuarta y claro, vi mi familia que estaban medio llorando, nervioso, mi mujer, mi hija acostada ahí tapada con una frazada y yo tenía que volver a la montaña y bueno, con miedo a que me pase algo. Una vuelta más. De noche, sin ver nada. Y bueno, eso fue durísimo, que me llevó al límite y bueno, en un momento en la bajada, yo digo, yo no freno, yo no freno, yo sigo, yo no me detengo. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, pude terminar ese día y que fue el día de quiebre, que el organizador siempre decía, el segundo día se van a... Claro, hay un antes y un después. Ahí se ven los guapos. A ver, escuchá, entonces el primer día empleaste 12 horas, 44 minutos de competencia, el segundo día hiciste 14 horas, es decir, levantarte y arrancar de vuelta 14 horas, y te faltaba un día. Sí, me faltaba un día. ¿Cómo fue esa noche, previo a ese último día? Esa noche, bueno, tratá de pasarla como yo te contaba, le decía a Nati, no, yo no puedo correr así, digo, no, estoy... Te quedaban 92 kilómetros corriendo. 92 kilómetros. 92 kilómetros corriendo. Y te daban 13 horas, que yo le había contado que el organizador le había sacado dos horas. Habíamos dicho en la charla técnica que nos íbamos a juntar con todos los corredores, que éramos 24, 25 corredores. Entonces, para decirle que por lo menos ponga una hora más, una hora bonus, que 13 horas, estábamos muy justo, muy justo para ese, ¿no? Y el organizador. Esto es una carrera que es para vos demostrar los límites que vos tenés, o sea, la gente que lo organiza, es así la carrera. Si vos no la hacés, venite dentro de dos años. Yo he competido en carreras Ironman, que te dan 17 horas, es un tiempo muy holgado para hacer la carrera Ironman. Y los organizadores te brindan de todo y como que te miman, por decir así, para que vos llegues. Para que no, acá no. Acá, si vos... Al cara de perro. O sea, si te gusta, vení, y si no, no. Por el costo de la inscripción, por lo que todo... Entonces, es una carrera muy a pulmón, y vos tenés que demostrar que vos querés hacer esa carrera. Si no, y bueno, lo que te decía el organizador, y bueno, dentro de los años estás de vuelta, prepárate mejor. Entonces, bueno, nos cortó, o sea, nos cortó. Le pidieron una hora más y digo, no hablemos más porque nos va a hacer una hora menos. Claro, le vas a sacar mejor. A ver, vos, Maxi, te preparaste muchísimo para esta carrera, pero muchísimo. Te vimos entrenar a las 2 de la tarde en pleno verano. En pleno verano a las 2 de la tarde entrenando. No paraste, de lunes a lunes. Pero, ¿cuánto tuvo que ver Natalia, tu familia? Sí, todo. Ni hablar todo porque el físico te llega hasta algún momento. Te llega hasta... A ver, yo pienso que el físico mío se murió, ya en el primer día ya estaba medio muerto. Y lo otro lo hace con el corazón. Yo, por ejemplo, iba en bicicleta pensando en mi hija, pensando en mi familia, lo veía a ellos. Y es como que la cabeza va mandando y sigue, y sigue. Y la voy a gritar a ella, y es como que te das cuenta del poder que tiene la cabeza sobre el cuerpo. En ese tipo de carreras te das cuenta de eso. Porque si vos te ponés a pensar, es medio difícil que el cuerpo te aguante tanto, tanto castigo. Y sin embargo, como que iba pasando los días, y yo ese día, como te contaba, yo no salgo, no salgo. Y ella me decía, dale, dale, desayuná tranquilo. Entonces iba paso a paso, desayunaba, tranquilo. Iba en la camioneta, iba con frío, esto. Me bajé, y bueno, iba arrancando, y de a poquito que iba pasando por etapas, iba como que iba avanzando. Permiso, Maxi, quiero mostrar esto, y también la remerita, que fue lo que le entregaron al amigo. Con esta competiste, ¿no? Sí, con esa la medalla. Con la medalla. Maxi, ¿en algún momento del recorrido pensaste en mí? ¿Te acordaste de nuestro equipo? Sí, me acordé porque me bebían los gemelos, y yo me acordaba que Rolo tenía los gemelos bien marcados. Marcados. Sí, sí, si Rolo te había acá. Gracias, Maxi, gracias. Ya está, ya está. Sí, me imagino. Y mire lo que es la remerita que usted lo hago. Pero esa remerita... En mi brazo entra, mirá. En mi brazo. En mi pantorrilla entra eso. Qué barro. Qué barro. Nati, decime algo de Maxi. Lo primero que te sale después de todo lo que hizo. Yo nunca dudé que le iba a lograr. Nunca dudé. Siempre sabía que le iba a lograr porque yo lo conozco y yo lo veía, yo sabía que iba a poder. No, 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 no. ¡Gracias!